No se va a fijar si está en mi vida Yo no le pagaré la cuenta Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corro del sal Y cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, triste expresión de la mora A la piel, a la piel, a la piel, a la piel, a la piel Como estoy desesperada Ya no me diga tonterías Y vivir mi propia vida Yo no pagaré la cuenta Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Yo soy una cúmeda Y no me mire llena Me voy a llevar Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no No estoy loca Gloria Trevi Gloria Trevi Así arrancó Gloria Con doctor psiquiatra No es nada, che Salta arriba del auto Va a romper el auto Tiene un pire, hermano Bueno, ¿qué tal? Parezco que viniera a la cancha de Boca Un día que grité un gol de San Lorenzo ¿Para qué más Gloria? O sea ¿Cómo ves Tinelli? Con todo el respeto que tu mujer me merece Se nota Se nota con todo el respeto No está mi mujer O sea que no sé qué le ha pasado A mí me llegó una cha y me dijo Los Tinelli son bien machos Gloria Gloria, una preguntita Ya vas Somos bien hembras ¿Y luego? Gloria, yo me pregunto una cosita ¿Qué pasa? Gloria, ¿qué pasa si yo hago lo mismo contigo? ¿Qué pasa? Suponiendo que yo haga Pues ¿Qué pasaría que te cancelan el programa nomás? Yo creo Bueno, sigue cantando Seguimos cantando con Gloria Sigue cantando Gloria Canta Gloria Trevi Aquí en Ritmo de la Noche Canta 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 Gloria Trevi Canta el tema Este hit Que se llama Yo soy macho ¿Qué es? Canta Pilo suelto Gloria Trevi En nuestro programa Vamos